muy buenas a todos amigos youtube aquí tenemos la computadora y tenemos nuestro televisor a veces conectamos nuestro ordenador al televisor y se queda el sonido sonando en nuestro ordenador hoy te enseñaré cómo poner que se escuche en tu televisor lo que escuches en tu pc o en tu computadora ya que tenemos nuestros dos dispositivos voy a buscar una carpeta de música para que vean cómo se escucha solo en la computadora y le voy a enseñar cómo se escuche solo en el televisor para pasar esa información ahora se va a escuchar solo en la computadora y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!